¿Qué? Hola ¿No hay que hacer un pacto? ¿No hay que hacer un pacto? ¿Tra fixera? ¿Qué es lo que pasa? ¿No sabes que tengo que hacer un pacto? ¿Me da cuenta? ¿Me da cuenta? ¿Me da cuenta? ¿Casino? 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 ¿Está de casino o alguien? Ah, ¿Casino o ahora? ¿Casino? ¿Casino? ¿Para? Eh... Eh... Uh... ¡Hantar character saya! Uy... ¡Buffar dia! ¿Dó? 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 Oh, ¿Dó? ¡Apí está checón!! ¡Eja! ¡Astá que Ebro! ¡Dá! ¡Sólo en el carro! ¡Y si no en! ¡Apustás! ¡Apustás! ¿ skininnen? Ya ¿ sí? ¿Dó más de comer de 50 $,000?? ¿No? können ya ¿Dó más de 50 $,000? ¿Sí? ¿No puede ser? ¿7,000,000? ¿Ah? ¿Dó más de 50 $,000. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con $,000.000? No, no es que me díe 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 Hey, yo, Jere ¿Me díe? Sí, sí, sí Yo me llame la pared ¿Dónde la pared? ¿Police de ahí? ¡Gila! ¡PangkaZba! ¡Jau, jau! ¡Tunggu! ¿Por qué? ¡Atena! ¡Jump! ¡Gila! Kron toda la bonita bonita... ¡Jau, está parado! ¿Las alguna vez iba a derrotar? ¿A que? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Blo, brlo! ¡Blo, brlo! ¡Blo, brlo, brlo! ¡Lari, lari, lari! ¡Lari, lari! ¡Lari, liap, liap! ¿Qué, pi- agresif? ¿Prión o... ¿Si lo...? ¿Dónde, Kau? ¿Pasó? ¡Silen! Ok, ya está, está listo, está listo. Aquí, 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 aquí. Ahí está En el lado ¡Van, vayéééé! Vayaéééé, díaz своей atrás ¡Vayaéééééé! ¡Vayaéééé! ¡Vayaééééééé! Ok, yo voy a ir Que me gusta ¡Vaya, vamos! Vamos a seguir ¡Vaya, no, vamos a seguir! ¡Vaya, vamos a seguir! ¡Vaya, vayéééééé! y Oye, ya 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 ya. 12 y la que hí Plantas como en el nivel de 900 oi gila, como en el juego siempre me dieron dinero 200 jam en gts oi gila oi gila, 100 jam en el nivel 112 jam en el nivel oi staff lobby ah ya, staff lobby fire high level el nivel duende trae lo dapet ya ojo da 85 ojo de 85 ok 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 100 nice ok ready y 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 ya 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 lo que he puesto bien que bueno ¿cae? para que no? para que si jared drive si wow ¿cae? ¿c'algo la actual ni como drive? wow si ¿c'es esta lista? ¡Sale setting el teléfono! ¡Ready! ¡Drive! ¡Avol! ¡Avol! ¡Drive! ¡Drive! ¡Qué rápido! ¡No God, vamos, guerra con它! ¡IGEN! ¡ verse la gente es la parte deng собственo entonces se an bueno, pero lo que significa David là ¿Dónde está? No sé, Joss Sí, 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 sí Oh ¡Sí, sí, 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 sí! No, yo ahora traigo ¡Sos, sí! ¡Venom! ¡Wiii! ¡Venom, Joss! ¿Como qué, Joss! 200? ¿Citada tu? ¿Estás? 200? No, 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 no. El 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 E Okay Very Wow Ve ¿No un vistazo? Álcaro, que viva el arreo einfach seguramente Eso es basemento y en el otro postro sila mati kita kedepatan yang hector bersa bersa wabij haddah kita ambil diamond kalian memang en el mundo te hará y abadah coba 111 eh satu rang lo meter Detector ¡Vale! Yo siempre lo jugaba. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Uy! ¡Aguanta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vale! 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 ¿Qué tal? ¿Dónde los hígonos? ¿Dónde los dos? ¿Dónde los dos? ¿Dónde los dos? ¿Ahí son las de atrás? La bota la bota la bota la bota la bota Ahora es que se gente está en la izquierda ¿Te acoló bien? One, Two, Three ¡Estamos crejando! ¡Ay Dios mío! ¡Bien, bien, bien! sabrán sabrán boleh buka satu ni sini boleh buka satu pintor pintor cemini nada ada 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 anulan ada tv-doh ya tunggu ya tunggu mati loberau kosmari sandon si tv-nya jangan-jangan kasih kau senjata kamu sahabar bodo tenang loh tenang loh ambil nafas ambil nafas jangan buat jangan buat apa-apa suka oke 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 time StoryTV di ating odo di belakang di belakang No, no, no. No, 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 CTB está en la puerta. ¿Verdad? ¿No? Ok, clear. No, no, me siento que eso. ¿De que ir lo, Clear? ¿De que ver? ¿Emp, ¿no? ¿De dónde? No. ¡Se estoy en la puerta! Oh, no, no. en este momento y yo no puedo ¿Dónde hay gente? en el sitio la boca no, 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 no no, 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 no así que pinta ya No me hagas el pinto, ahí No me hagas el pinto Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí No, 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 no Pinto no me hagas el pinto No hay gente en el luar Ahah Ya Me modified en la en la fueron Se лас Tito hl en el a 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 we're almost there come on let's go ha looks like the guard at the vault room isn't there happy days yeah wow siapa drill? siapa drill satu orang le? a aku try bagi rasa orang baru lo i drill 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 draw gimana? at okokokok ya yang 4 Oh jadi oh hey abang y 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